Leo de un par de antologías Buenas tardes, siempre bueno encontrarnos acá y todos los repuestos Oculta Necesito que me ayudes a encontrar un lugar donde esconderme las palabras Te solté una noche como súplica Necesito saber que me ves Necesito saber que no me ves Como este monstruo que me susurra mientras conjugo las ideas En tanto mirabas el horizonte No sé qué ha sido de nosotros Quizá me devoró o a ambos ¿Acaso esto no puede darse a mi luz? Tal vez son las palabras el camino ¿Y un breve más? Esta hermana Buspa la vieja cajón Ya no los juguetes o fotografías Sino aquellos juegos Que nadie salvo nosotras conocíamos Desentierro el pasado en cartas y estampas que solía dibujar Para guardar al menos la lágrima que no me dejaste ver Saltaste al silencio de los días Nos dejaste esperando una sonrisa Te has ido a tu propia tiniebla Clarificada por los fantasmas de tus ausencias Queda ese plato esperándote Nos queda este silencio que nos negaste Gracias Aplausos Aplausos Aplausos